A veces mira para los lados, si no lo están viendo, pero se les olvida mirar para arriba, que hay un ojo divino que no está mirando. Él conoce tu vida, mi amado amigo. Por eso hoy ha venido a buscarte a la puerta de tu casa, a la puerta de tu negocio, porque Él quiere limpiar tu corazón en esta hermosa mañana. Si tú un día quieres ver al Señor Jesucristo después de la muerte, dice la palabra del Señor en Mateo 5, 8. Viene de tu lado, nos da limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso hoy ha venido a pedir tu corazón hoy en esta mañana. Hijo mío, dame tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. Tu corazón quiere limpiar el Señor en este día, mi amado amigo. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón para que haya envidia, egoísmo, haya odio, haya luterio, haya fornicación, haya miseria, idolatría. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, mi amado amigo. Pero hoy Él ha venido a buscarte porque Él quiere limpiar cualquiera que sea tu pecado. Amigo, nuestros pecados es lo que nos separa de Dios. Nuestras iniquidades es lo que nos separa de Dios, mi amado amigo. Por eso dice Isaías 59, 1, aún no se ha cortado la mano de que va para salvar. Pero nuestras iniquidades nos han hecho apartar de Dios. Pero Él, un día, oiga, mandó a su único Hijo para que viniera a reconciliar al mundo con Dios. Por eso dice San Juan 3, 16, porque de tal manera amamos el mundo que no es de a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que le crea lo que pierda, mantenga y detenga. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es que el ser humano sea salvo. Ese es el propósito de Dios. Por eso Él dice en su palabra, Lavaros y limpiarlos Y quitar la iniquidad a vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo, oiga. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agravado. Hacer justicia al huérfano. Y aparar a la viuda. Deja de hacer lo malo. Yo no sé cómo anda caminando usted delante de Dios. Yo no sé dónde lo tiene el diablo atrapado o encadenado. Y usted ha luchado por su propia cuenta. Y no ha podido. Quizá usted está hundido en las drogas. En la publicación. En el agrotelio. Quizá lo tiene atrapado el diablo. Y usted no ha podido salir de ahí. Jesucristo quiere ayudarlo. Por eso Él ha venido a buscarle hoy. En esta hermosa mañana. Mateo 11.28 dice su palabra. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Que yo los haré descansar. Cualquiera que sea su situación. Cualquiera que sea su pecado. Mi amado amigo. Oye Señor quiere limpiarme. Por eso Él hoy ha venido a buscarle a las puertas de su plaza. Y sabías 1.18 dice su palabra. Venid luego dice Jehová. Y le hacemos a cuentas. Cuando el Señor habla de nuevo es porque urge mi amado amigo. Porque nadie en este mundo quiere comprar a la vida. Y en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y es muy necesario que estemos preparados mi amado amigo. Porque sabe que después de la muerte. Hay una eternidad que nos está entrando a todos. Y solo dos lugares ahí. El cielo y el invierno. De este infierno quiere el Señor Jesucristo. Que usted escape mi amado amigo. Porque el infierno no es un chiste. El infierno no es una mentira. El infierno es una realidad. Pero aquí en esta tierra es cuando usted tiene que pedir misericordia. Aquí en esta tierra es cuando usted. Tiene que aprovechar de ponerse a cuentas con su Señor. Aquí en esta tierra es cuando usted tiene su oportunidad. Por eso Él ha venido a buscarle hoy a la puerta de su casa. Vení nuevo, dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran verdes, como la grana, como la nieve, serán enlaquecidos. Si fueran rojos como el calmercí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el pecado que haya en tu vida, mi amado Miguel. No importa el pecado que haya en tu vida. No importa la condición en la que estés viviendo, mi amado amigo. En tu vida hay una esperanza para el más vil pecador. Por eso Isaías 55, 7, dice su palabra. Deje limpio su camino y alambre y limpio sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, quien es amplio en perdonar. Deje limpio su camino. Y el hombre y limpio sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, quien es amplio en perdonar. Cualquiera que sea tu pecado, mi amado amigo. En vida hay esperanza, en vida hay oportunidad. Y hoy Él ha venido a buscarte. Porque Él no quiere que tú vayas a una condenación. Amigo, usted sabe que todos vamos a morir en este mundo. Porque el libro de Béodos 9, 27, dice su palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, ser juicio. Lo que le queda al hombre y a la mujer después de la muerte, es un juicio. Es pararse delante del gran juez. Oiga, por eso hoy en vida, mi amado amigo, es cuando usted tiene que ponerse a cuenta con su Señor. Porque muerto perdió su oportunidad. Oiga, muerto perdió su oportunidad. Porque muerto ya nadie puede hacer nada por su vida. Ya no cuentan los nueve días y cuarenta días y un montón de candelas que pongan sobre su vida. Ya no cuentan cuando usted muera. La oportunidad la tiene hoy, mi amado amigo. Por eso él ha venido a buscarle a la puerta de su casa. Porque él lo ama. Él no quiere que nadie perezca. Y yo, que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos para que sea borrado nuestro pecado. Dice el libro de los Hechos 3, 19. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es sencillo. Fácil de entender. Cuando él estuvo en este mundo, su mensaje fue arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Yo no sé qué pecados hay en su vida, mi amado amigo. Pero le voy a alegrar un pecado a los cuales ponderan al hombre, a la mujer. Si tú estás viviendo en esta lista de pecados, hoy es el día que te arrepientas y te conviertas al Señor. Porque si no te arrepientas, mi amado amigo, vas a ir a una condenación. Primera carta de Carlos Corintios, 6, 9. Dice la palabra del Señor que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los malos no tendrán parte en el reino de los cielos. No el rey ni los formicarios entrarán al reino de los cielos. Aquellos que están viviendo con su pareja, llevan años 5 o 10 y aún no se han casado, están viviendo en formicación. Y si nos sorprende la muerte, se van a un lugar de tormento. Y esto no lo habla incluso a los que están unidos, sino también Dios le habla a la señorita, al joven que está teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es fornicación. Y esto es pecado entre los ojos de que va. Y si nos sorprende la muerte, no en cada reino de los cielos. Los malos no tendrán parte en el reino de los cielos. Si estás viviendo en la predicación, mi amado amigo, arregla tu vida con el Señor. Porque en cualquier momento te puedes sorprender la muerte, porque tú no tienes comprado la vida, mi amado amigo. Oiga, Dios condena a aquel hombre, a aquel mujer que adora ídolos. Oiga, a aquellos que tienen muñecos, a aquellos de madera, de hierro, de yeso, a aquellos que tienen un San Simón, a San Pascual, a San Culas. Oiga, a la María, a la Candelaria, a la María, a todo esto es idolatría. Y es pecado ante los ojos de Jehová. Dice la Carta, Tito 1, 16. Prefuesa en conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Prefuesa en conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Por eso Dios ha venido hoy a llamarte, para que tú, que una idolatría, mi amado amigo, porque eso es pecado que te condena. Oiga, por eso dice la palabra del Señor en el libro de Oseas 4, 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hoy mucha gente es engañada por no leer Biblia, por no escudriñar la palabra. Mucha gente es engañada. Es muy necesario, mi amado amigo, escudriñar la palabra del Señor. Y en este momento yo te digo y te pregunto, y te pregunto cuántas veces lees tu Biblia en el día. ¿Sabe qué dice la gente hoy? No tengo tiempo. Mis niños, mi trabajo, mi estudio, mi casa, mi carro. Oiga, pero sí quiere ir al cielo después de la muerte, porque hoy en día cualquiera muere. Y dice la gente que Dios lo tendrá de su santa gloria. Se muere una prostituta, que Dios lo tenga su santa gloria. Se muere un borracho, que Dios lo tenga su santa gloria. Se muere un ladrón, todos van para el cielo. Si se arrepintió, claro que sí, mi amado amigo. Si se puso a cuentas, claro que sí. Hoy en todo el mundo van al cielo. Miren cómo el diablo nos tiene engañados. Si era un idólatra, si participara en aquellas procesiones, oiga, ese hombre o esa mujer no está en el cielo, está en la condenación. Por eso es no innecesario escudriñar la palabra del Señor. Por eso el Señor recomendó en San Juan 5.39 escudriñar las escrituras, porque por medio de ellas obtendremos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de ti, dice el Señor. ¡Gracias!